Bien, ya hemos visto la herramienta Symbaloo que nos permite organizar nuestras páginas con recursos de forma y manera que nos sea fácil el poderlos encontrar. La organización corre de nuestra cuenta y puede ser a nuestro gusto. Pero ahora vamos a buscar una extensión, un complemento que nos va a ayudar a manejar el Symbaloo de tal manera que cuando estemos en una página web que queramos guardar dentro de alguna de nuestras webmix pues no haga falta que accedamos a Symbaloo desde esta misma página, desde la barra de herramientas desde al lado de la barra de navegación podamos realizar o guardar esta página donde nos interesa. Vamos pues al desplegable, más herramientas, extensiones y vamos a obtener más extensiones. Vamos a buscar una extensión, una herramienta, un controlador para Symbaloo. Bien, y aquí lo tenemos el Symboloo, Woodmerker, le vamos a dar a gratis, no se apaga, lo vamos a añadir y vemos que ya lo tenemos, esta extensión ya está colocada al lado de la barra de herramientas aquí, bueno, sobre la barra de herramientas y al lado de la barra de navegación. Perfecto, pues nada, vamos a irnos ahora a comprobar cuál es su función. Vamos a la página de Google y vamos a entrar, por ejemplo, bien, se me ocurre en Itaca. Itaca que es un programa de gestión que utilizamos bastante. Pues nada, me lo quiero almacenar. Vamos a la página de comienzo de Itaca. Perfecto. Y ahora desde esta página yo quiero almacenarla dentro de Symbaloo sin tener que entrar en Symbaloo. Pues me voy a este complemento, le doy. Lo primero, claro, no lo tengo registrado, voy a registrarlo. Una vez ya lo tengamos esto, no habrá ningún problema. Ponemos nuestro correo. Y nuestra contraseña. Muy bien, le damos. Ya veis si lo hemos puesto bien. De maravilla, pues veis, ya podemos aquí Poner el nombre, pues vamos a ponerle Itaca. Itaca Itaca Le vamos a poner un color Pues verdoso Ahora mismo uno de los inconvenientes que tenemos Es que no podríamos elegir un icono Aquí no tenemos lista de iconos Y dentro de la webmix Lo vamos a poner dentro de gestión Pues nada Añadimos a tu Symbaloo Ya lo tenemos añadido ¿Vale? ¿Queréis que lo comprobemos? Pues vamos a comprobarlo Vamos a Symbaloo Y aquí está Itaca Vamos a ver si funciona Bueno Voy a hacerlo aquí Fijaros que sencillito Y que rápido se hace El único inconveniente Pues lo que os he comentado No tenemos O no podemos ponerle Ningún icono Desde esta página Pero bueno Podemos acceder a Symbaloo de nuevo Venimos a Itaca Le queremos poner un icono ¿Vale? Con el botón derecho del ratón Sobre Sobre el espacio de Itaca Le damos a modificar Y nos vamos a elegir iconos Pues bueno Vamos a elegir un icono Pues no sé Este de aquí Pues este de aquí Del libro abierto Y ya le damos a guardar Pues ya tenemos Itaca con icono Muy bien Espero que os haya gustado Y que os sea de utilidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!